Una despedida más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar Qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte Al lado de él, pensando en mí Lo que da es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bueno, si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero, pero si mires pesas las maletas Que quedo incompleta, la historia de amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo y otro por darte besos Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo es cierto conmigo No quiero hacerte verte vivir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bueno, si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero, pero si mi despues No es solo las maletas que quedo incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete Mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete